Bueno y ahora cambiamos un poquito de línea, ¿verdad que sí? Vamos a recibir a otro artista de una talla internacional, porque los artistas que nosotros recibimos definitivamente desde que vienen aquí a Buena Noche tienen ese empujoncito de la buena suerte. Él viene directamente desde Santo Domingo y está en el género de la música alternativa. Con nosotros se encuentra Alex Suárez. Hola Alex. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido a Santiago. Muy bien, gracias a Dios. Me dijeron, me dijiste un pajarito por ahí que te gusta mucho Santiago. Me encanta, bueno yo soy sibaeño de por sí. Sí, que tú eres de Bonao y vives en Santo Domingo. Santo Domingo, hace unos años ya estamos allá y pues no pues estamos aquí pues trayéndole este concepto musical donde van a tener una variedad inmensa para todo aquel que quiera hacer una fiesta en su casa, hacer, celebrar una boda. Ese estilo así acústico. Ese estilo acústico. Una música alternativa, que hermosa. Todo lo que ustedes quieran, lo tienen aquí, en estas dos personas. Bueno, pues vamos a disfrutar el nombre de él. Luis, cariñosamente, el chupa. Oh, pero, ¿y qué es lo que tú chupas? Ya lo voy. ¿Lo dejé ahí? Ya lo voy, sí. Bueno, pues lo que nos vamos a dejar ahí es el disfrute de esta música tan hermosa. Nosotros los dejamos con Alex Suárez. Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser Los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A estudiarte el pensamiento A ser color de cada rico A ser tu roca y tu bien Tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Cuando cruce la puerta Dejas tras las dudas Y tu remordible Para qué pensar Si somos el capucho De lo que es el mundo Cuando me despierte Me veo sonriendo Vas a tener sentido Todo el tiempo he ido Que a desperdiciar Antes de estar conmigo Solo quiero que sea lo primero Que veas cuando ahora me soco Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser Los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto A desudarte el pensamiento A ser color de cada rico Ser tu roca y tu bien Tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas Que andan diciendo por ahí Que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol Que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí Que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer Que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa caridad que llega Por tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me irás Te curo corazón Me muero por tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me irás Te curo corazón Me muero por tu sonrisa Loco mi amor loco Loco mi amor loco Loco mi amor loco Y loco mi amor loco Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me irás Te curo corazón Me muero por tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me irás Te curo corazón Me muero por tu sonrisa Buenas noches 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 Buenas noches